hola que tal mis hermanos les saluda su hermano en cristo miguel chávez esta es la segunda parte del vídeo reflexión después de la pascua en la descripción del vídeo puse y después de la pascua que sigue vamos pues tratar de responder a estas preguntas pero antes quiero compartir con ustedes el evangelio de san marcos capítulo 16 versículos del 9 al 15 dice así después que jesús hubo resucitado al amanecer del primer día de la semana se apareció primero a maría magdalena de la que había expulsado siete demonios ella fue y avisó a los que habían andado con jesús que estaban tristes y llorando estos al oír que jesús vivía y que ella lo había visto no lo creyeron después de esto jesús se apareció en otra forma a dos de ellos que iban caminando hacia un pueblito estos fueron y avisaron a los demás pero tampoco a ellos les creyeron más tarde jesús se apareció a los once discípulos mientras ellos estaban sentados a la mesa los reprendió por su falta de fe y su terquedad ya que no creyeron a los que lo habían visto resucitado y les dijo vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación palabra del señor gloria a ti señor jesús pues ven mis hermanos como vemos maría magdalena de la cual es lo vemos en el evangelio de san juan capítulo 20 versículo 11 en adelante que no le creen a los discípulos de maús estos dos que iban caminando ya bien pues resignados no a chico palados de que pues yo nosotros habíamos pensado que nos iba a liberar y no ha pasado nada verdad los discípulos de maús que lo vemos en el evangelio de san lucas capítulo 24 versículos del 13 en adelante y pues no obstante se vuelve a parecer pues jesús a los once discípulos no también lo vemos en el evangelio de san lucas en el evangelio de mateo sin embargo lo que quiero pues aclarar en este en esta ocasión es que ellos al ser anunciado de que jesús había resultado después de que lo que de que lo habían mirado pues no se quedaron ahí nada más y se regresaron como si nada nos dice en la primera parte que les leí cuando jesús se aparece maría magdalena ella fue y avisó hizo una acción y habló no se quedó solo con lo que ella había mirado en los discípulos de maús ellos fueron y avisaron no se quedaron ahí pues sentados no se quedaron ahí terminar sino que al momento dice en el evangelio de lucas que al momento se levantaron y se regresaron a jerusalén entonces ciertamente pues seguimos viendo lo mismo las mismas cosas la misma guerra sin justicia de violencia cómo podemos ver entonces que jesús ha resucitado resucitado perdón cómo lo podemos creer miren o qué voy a hacer ahora que que viví la pascua que viví la resurrección qué vas a hacer ahora eso es lo que tratamos de encontrar si no haces una acción como maría magdalena y los discípulos si no le haces caso a jesús que dice vayan y anuncien la buena nueva pero cómo vas a anunciar si no lo conoces si ni siquiera sabes qué hacer entonces vamos a ver aquí así acciones concretas de cómo puedes vivir la paz ciertamente vas a voltear y vas a mirar el mismo mundo que aquel día que igual que antes de la resurrección pero ahora te toca a ti cambiar eso te toca a ti cambiar el mundo te toca a ti para la violencia cómo primero comenzando contigo quizá cambiando de actitudes quizá cambiando la tu forma de ser tu forma de actuar qué vamos a hacer pues entonces mira primero si tú has conocido al señor si tú has vivido esta resurrección con jesús la resurrección de jesús haz un cambio en tu vida cambiemos hablemos con nuestros hijos háblele a tus hijos lo que es malo y hazles ver lo que es bueno hazles ver y platica con ellos de todo lo que el mundo nos está ofreciendo y nos pueden echar a perder hablemos de la ideología de género hablemos del asesinato de bebés hablemos la cuestión del alcoholismo hablemos de las cuestiones de la drogadicción pero hagamos algo cuida tu familia cuidemos la familia cuidemos los hijos haz tu propia promesa de querer cambiar de vivir esta 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 pascua diferente a la que has vivido durante muchos años deja aquello que que te ha causado problemas quizá la infidelidad quizá el egoísmo quizá hay alguna situación que no has podido pues salir adelante si es necesario pide perdón reconoce tus errores estas son las acciones concretas que puedes vivir si tú realmente quieres vivir la pascua y dices que has reconocido a Cristo como tu señor que lo has mirado como María Magdalena como los discípulos de Maús y sobre todo pues no tengas miedo en el evangelio de Mateo capítulo 28 versículo 9 cuando también se les aparece a las mujeres que les dice Jesús paz a ustedes en el versículo 10 se dice no tengan miedo vayan a ver a mis hermanos y y y díganle que que nos vemos en Galileo no tengas miedo de cambiar a veces no se hace ninguna acción por miedo a ser rechazado a que te digan que si ya te volviste un fanático religioso aleluyo no le tengas miedo a eso hoy la gente le tiene más miedo a a ir a la iglesia que que echarse a perder en el mundo solo fijémonos cómo está viviendo nuestra vida cómo estamos viviendo la vida qué es lo que nos está ofreciendo la sociedad decimos que nuestros hijos son el futuro de este de este mundo cómo estás educando tus hijos para este mundo es que no me hacen caso pues aunque no te hagan caso aquí tampoco les hicieron caso ni les creyeron pero tú sigue que nada te detenga no esperes a que toda tu familia está bien esté bien convertida para anunciar la palabra para hacer un cambio otro cambio que puedes hacer pues deja de decir groserías no seas de eso o si tú ya ahora si tú ya eres de las personas que van a la iglesia no seas mediocre ni hipócrita donde en la iglesia vives tu fe en la calle vives como mundano en la iglesia viene de rosarios y oraciones y en la calle en tu trabajo de groserías malas palabras y vulgaridades palabras en doble sentido denigrando las partes del hombre y de la mujer y esto sucede y no me puede decir que no sabemos que eso sucede en el ambiente que nos movemos en el trabajo lo escuchamos a diario pero tú que haces te vuelves parte de ellos aléjate de eso ya tú que estás en el alcoholismo en la drogadicción aléjate de aquellas personas de aquellas disqueamistades que te están llevando a la perdición así es como puedes vivir tu Pascua ¿qué voy a ganar yo viviendo así? vas a encontrar la paz y la tranquilidad muchas acciones puedes hacer cuando vas manejando dale el paso a otra persona con buena actitud es más que si ya se te metió si ya se te atravesó uno ahí tú tranquilo demuestra que Cristo resucitado está habitando en ti estas son las acciones concretas porque hoy la gente le preguntas ¿hoy qué vas a hacer para cómo vas a vivir la paz? te pueden decir oh voy a ser mejor cristiano voy a ser mejor papá mejor mamá sí pero ¿cuál es la acción concreta? en concreto ¿qué vas a hacer? estas acciones que te estoy comentando aquí son las acciones por las que puedes empezar la tecnología nos ha invadido nos está absorbiendo ¿cómo ocupas la tecnología? ¿cómo ocupas tu teléfono para cosas buenas? ¿o estás mirando imágenes de morbo? ¿estás mirando imágenes que solamente alimentan tu deseo las pasiones? ¿estás mirando esas acciones son las concretas que podemos hacer durante la Pascua y que no sea una Pascua más que no sea una Pascua más de mediocridad sino que realmente reconozcamos que Jesús ha resucitado y que lo hemos visto y lo hemos conocido y le creemos a los que nos lo han platicado ¿cuánto bien podemos hacer cambiar ¿cuánto bien podemos hacer a los demás si cambiamos la forma de ser con solo las actitudes de enojo de engrandecimiento porque tienes un puesto más que el otro o a ti que te ganta el chisme y la mentira ya párale ve ve y anuncia que estás cambiando es más cambia si quieres no lo anuncies pero cambia los demás se darán cuenta solos decía si no mal recuerdo San Francisco de Asís a sus hermanos vayan y prediquen el evangelio si es necesario hablen ¿cómo vamos a predicar el evangelio con nuestras actitudes con tu forma de ser con tu forma de actuar pero un estilo de vida radical un testimonio de vida ciertamente no somos santos pero estamos llamados a la santidad durante los próximos días próximas semanas trataré de subir más videos para saber qué vamos a hacer en Pascua cómo vivir la Pascua con estas pequeñas recomendaciones de no quedarse con con uno nada más sino actuar y hacer las cosas pues accionar en concreto de hacer algo que se vea que realmente crees en Jesús resucitado porque si tú eres de los que fue incluso a la vigilia pascual el día sábado y festejaste celebraste el acontecimiento de la resurrección del Jesús y no haces un cambio de vida eres como estos discípulos que no creían y entonces vendrá ese momento en el que como estos serás reprendido por tu falta de fe y tu terquedad que ciertamente a veces es más la terquedad la el capricho que tienes o solamente porque no quieres creer porque no quieres cambiar porque te vas crees que te va a obligar que te vas a sentir obligado si crees si dices que vas a creer en Dios te vas a sentir obligado a cambiar yo te puedo asegurar que no sino todo lo contrario lo harás con amor cambiarás por convicción y por decisión y créeme que no será necesario que alguien te diga que cambies sino que tú mismo te darás cuenta de lo que es bueno y de lo que es malo hemos escuchado quizá la palabra del libre albedrío la libertad de tomar el camino bueno el camino malo cuál eliges cómo vas a vivir tú tu pas me gustaría que si miras este vídeo dejaras tu comentario cómo estás viviendo tú tu pas como cómo piensas vivirlo qué acciones concretas vas a tomar para que este esta pascua de 2022 sea muy diferente muchas gracias y que Dios les bendiga me 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 Gracias.